bienvenidos a la lección 192 y acá esta lección es para investigar internamente para hacerte preguntas y tratar de no responder desde la mente pensante sino desde el ser porque acá se te pregunta y te cuestiona la lección o te ayuda a reflexionar en tener una función que dios me ha dado y dios quiere que yo la desempeñe tengo un propósito y yo sé que acá se viste se pasa no no en la vida o muchas veces se pregunta cuál es mi propósito de vida y nos creemos que no hay mi propósito de vida es que voy a ser la salvadora del mundo o mi propósito de vida voy a hacer que voy a hacer no sé que creemos que sea nuestro propósito de vida nos pasamos buscando tanto ese propósito que nos olvidamos o pasamos por alto el propósito nuestra función y acá tenemos que ir mucho más lento de lo que nuestra mente pensante nos hace creer o el ego si el ego cuidadito con el ego porque acá todos queremos ser especiales y realmente la forma de ser especiales es actuando tu función que solamente vos podés actuar porque solamente vos vas a estar en los lugares indicados con las relaciones indicadas con los eventos indicados para actuar tu función nadie más va a estar exactamente donde vas a estar vos y donde vas a poder desempeñar tu función vos nada más sí y acá vamos con con el tema de obviamente no a veces nuestra función y la que tenemos que desafiar la que tenemos que practicar más es la que más nos cuesta a veces cuando pensamos cuál es mi función cuál es mi propósito por ejemplo la otra vez estaba haciendo una una conversación y me hicieron esa pregunta cuál es tu propósito y me vino a aprender a amar no wow qué interesante y no es que no sepa en ciertas formas o en ciertos lugares o a ciertas personas pero aprender a amar siempre en todo momento en toda ocasión en toda situación wow y por supuesto que es súper fácil sentir amor cuando estamos con gente que es que vibran a esa de vibración de amor y estamos todos cantando maravilloso divino o estamos conectados o amor estamos sintiendo amor pero te quiero preguntar cuál fácil es sentir amor cuando estás con esas personas que no te caen bien o que desafían o que les tenés envidia o les tenés celos o lo que sea que hay ahí cuál fácil es y no me vengas a decir que nunca lo sentís eso no te no te no te no te no te mientas creyendo que solamente sentís amor si lo es si es así bueno perfecto perfecto porque estoy segura que hay gente en el planeta y todos podemos pensar en personas yo yo me viene personas que he conocido o que he tenido la impresión de conocer así en la calle o o o o muy pocos momentos que es que solamente te das cuenta que vibran amor no sé cómo si vibran amor en todo momento no pero pero también otra otra función y una de las funciones principales del curso de que el curso habla es el perdón el perdón y acá no no habla de un perdón como como bueno yo te voy a perdonar a vos porque yo soy mejor que vos porque la verdad que como soy una tengo buen corazón te voy a perdonar aunque vos es un desastre acá no se habla de esto acá se habla de disolver la ilusión desconectarme de lo que pasó dejarte ir totalmente totalmente que yo piense en vos y que no sienta que no haya ningún movimiento interno solamente paz y acá está el gran desafío y acá está la función principal que tenemos donde el perdón que habla un curso de milagros es el nada saca nada me saca de mi paz y acá no estoy hablando de una paz que la sostenes así con uñas y dientes porque se te va en cualquier momento no estoy hablando de eso porque yo también conocí una persona muy cercana que me decía yo estoy siempre en paz hasta que me llamas vos y se me va la paz entonces ahí no hay paz verdadera si acá no acá no estamos hablando de que vos estás en paz porque estás sola leyendo un libro maravilloso y te llama tu cuñada tu hermano tu vecino tu amante tú lo que sea y te quita de la paz acá es puedo mantener mi paz y esta soltura interna pase lo que pase me digan lo que me digan piense lo que piense y acá está el gran desafío acá está el gran desafío y no te olvides y quiero que te acuerdes para que te quede muy grabado dentro porque es como me está pasando a mí en este momento muchos de los pensamientos sino la mayoría que tenés en tu cabeza no son tuyos han sido utilizados para mantenerte prisionero así que ojito con eso cuando vos estás tranquilo y te acordás de lo que te hizo tu ex y ya aparece la paz en ese instante tenés que decir no quiero pensar en este pensamiento más porque este pensamiento no agrega a mi paz me la quita y acá es cuando tenemos que ser muy muy responsables muy agente 007 muy diligent no sé cómo se dice la palabra pero va a ser muy así el primer pensamiento de crítica o de juicio que te venga déjalo ir porque ese pensamiento te va a quitar la paz y si tu función es sentir paz déjalo ir y retorna a tu función no te olvides que cuando nosotros actuamos somos la función que que vinimos a hacer en este planeta nuestra vibración nuestra frecuencia se eleva y somos mucho más efectivos para ayudar un cambio general que si estamos no haciendo nuestra función ya sea amargados sin goce ninguno no puedo amar no puedo perdonar o lo que sea que estés atravesando o no me puedo sanar no puedo sanar tu función a veces es tu gran desafío pero de eso sabes que aprendes mucho 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 así que bueno disfrutar la lección es una lección súper linda donde donde tenés que responderte esta pregunta de cuál es mi función desde el pecho desde las entrañas desde las tripas desde el corazón desde adentro tuyo y deja que salga la respuesta más honesta si te sale una respuesta como si mis funciones ser la mejor yo qué sé académica del mundo no sé fíjate si es esa depende para qué sea ok no te olvides que con nuestra función nos beneficiamos todos no es solamente una función que es para mí nada más ok mucho amor y bendiciones y nos vemos mañana gracias Gracias.